La única situación es que falta algún paciente. Si falta algún paciente, yo me autorizo. Pero usted me está diciendo que me quedé hasta las 2 de la tarde y llegué a las 8, antes de las 9 de la mañana. No, no quiero discutir con usted. Es la única situación. Mire, doctor, llevo más de un año esperando esta cita. Llegué 10 minutos tarde, doctor. No puede, no puede. Pero, por eso, pero es que usted atendió al paciente que venía después de mi hijo, en la hora de mi hijo. Entonces usted me puede atender a mí en la hora del otro niño. Señor, me está haciendo retrasar el paciente. Por favor, atiéndame, doctor. Duré 40 minutos esperando un taxi. Me mojé con el niño. Por favor, no sea así. Atiéndame. ¿Usted a qué hora tenía la cita, señora? ¿A qué hora era su cita? No sea mala persona, doctor. Mire, yo lo estoy grabando y voy a poner la denuncia. Llevo más de un año esperando esta cita. Hágame el favor. Atiéndame, si sea 10 minutos. 10 minutos, por favor, atiéndame. Señora, señora. Usted no sabe todo lo que hice para llegar, ni siquiera tenía para el taxi, señora. Por favor, señora, yo tengo que ir a trabajar. Y menos, y menos con esa cita. No, no. No, eso no se hace. Cuál grosera. Créame que eso no se hace. Créame que eso no se hace. No se hace. Usted no tiene calidad humana. Usted no tiene calidad humana y usted está atendiendo a la señora en la hora, en la de mi hijo. Porque no me atiende. Porque no me atiende. No. No, dice que no. Que no me atiende y que no me atiende. Él debió haber atendido al paciente anterior en la cita del niño. Pues a mí me puedo atender en la hora del siguiente paciente, que era la del niño. Créame que bajo esas circunstancias. No, no. Es que yo llevo más de un año esperando esa cita para que usted vea a mi hijo. Más de un año. Tuve que llamar a la Super Salud para que usted lo viera. Fue la única manera de conseguir la cita. ¿Cómo no me da 10 minutos para verlo? 10 minutos. Que no, que no lo atiende. Usted es un, ¿sabe qué? Usted puede.